Trencito Trencito Dats� Trencito ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, me acuerdo de lo que pasó! Te acuerdo de lo que pasó cuando hicimos un acento. ¡Espermético! ¡Espermético! ¡Cados todos los buenos! ¡Vamos! ... ¡Bienvenidos! ¡Fopía! ¡Bienvenidos! ¡Los camaradas meses en 2017! ¡Younto de Nostra! ¡Yo tengo que ser papilla de información de El Bromo! ¡Airmoo! ¡Yo ٹauro! ¡No! ¡Sí! ¡Broma y 17, Brenda! ¡Soy broma, no! ¡Cuidado con machita! ¡No! 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 ¡Cuidado con machita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ese pozo serio Esa cosa que pasa con mi casa Maramáticos, a todos ¡Qué maldito con el teléfono mientras que pateca! ¡Ten pronto! ¡Ten pronto! Seguimos levantando la mano DJ Yo quiero ver los turistas con las manos arriba La gente de Barrio Malina, las manos arriba Todos los turistas, las manos arriba La gente de San Roque Se arma esta noche Dale, dale, levanta la mano, levanta la mano Seguimos, 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 vamos a mover Algún día vamos a rebatar el barrilete Dale los botes Las manos arriba, todos los turistas Cuando se me fui, yo me sentí en el control Me vi toda la noche al escadio Dicen que me juegue de más y me puse de estar Ahí te pusiste a mi casa, ya quemaba el sol Y la mano de la noche Viviendo a ser moliado en la puerta Y yo pidiendo cada por que sea Arriba haciendo palmas, mano arriba Haciendo palmas, mano arriba Haciendo palmas, mano arriba Haciendo palmas, 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 palmas ¡Vamos! 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 ¿Vos querés una foto? Dale, saco Ahí va la foto Está bueno Si son de libre, hacerme palmas Libre haciendo palmas Libre haciendo palmas Libre haciendo palmas, palmas, palmas Libre haciendo palmas, palmas, palmas Los profesores lo dicen Aguante la 17, loco Eso Aguante la 17 Aguante la 17, loco ¡Gracias! 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 ¿A dónde está la gente que se quedó soltera en el 2016? A ver... ¿A dónde está la gente que se va a quedar soltera en el 2017? A ver... ¿A dónde está la gente que nunca se va a casar y le canta este tema y dice así, ¡escuchá! Y las palmas de todos arriba, y las palmas de todos arriba, y las palmas, y lo canta, y lo canta, y dice... ¡Gracias! 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 Usted me preve el concurso de ti, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Dale la vatita, 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 vatita. Y dice, dale, 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 y lo mueve la pareja. ¡Vumo! Y no me sirve si no veo. No me sirve si no veo. ¡Váyanse arriba! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Eh! 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 Y dice, oye, pero no acorre un fin, me dejó que ganar de ti. Hace mucho que imagines, yo no sé lo que pasará, y me anuncia el corazón. Y he visto a mi morir, me he contado cosas de ti. Me dejaré a ti, te la lloro, diciéndome que te casarás. Y no me hacía tu cortar. ¡Váyanse! Las cámaras, boletos. Los que todavía no están, ellos que levanten la mano. ¡Manos arriba! ¡A la mano! ¡Manos arriba! ¡Dale! Ahora que seguimos... ¿A donde están los grupos 15? ¿Puedo ver más ayer? ¿La 17 donde estáis? ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!